En el marco del 106 aniversario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, lo que quisimos hacer es invitar a aquellas personalidades, amigos, que están tomando roles de gobierno en este momento, en estos próximos 5 años, pero particularmente que son o bien socios nuestros, muchos son socios nuestros, o tienen una relación muy estrecha en alguno de nuestros proyectos. Las autoridades invitadas expresaron el compromiso y la importancia de la ACJ para el país. Yo creo que ha sido un ejemplo de institución privada capaz de volcarse hacia la sociedad, no solo brindando en el Uruguay la capacidad deportiva, sino la solidaridad. La Asociación Cristiana fue la que cobijó a la Comisión del Reencuentro, la que cobijó los diálogos de la Concertación Nacional Programática, y ahora, desde el año pasado, con este proyecto de reasentamiento de las familias sirias en Uruguay, la Asociación Cristiana atendió a su mano solidaria. La Asociación Cristiana siempre ha estado muy cerca a nuestro por su forma de encarar la vida, actitud de solidaridad y de servicio a la comunidad, que estamos todos de acuerdo. Creo que esta vocación de servicio tiene que ampliarse todo lo más posible. ¿Cómo está la Asociación? Estamos muy bien con nuevos desafíos, lógicamente en la población lo que se ve es lo que tiene que ver con el deporte, lo que tiene que ver con la recreación, nuestras piscinas, pero también hacemos obras, tenemos proyectos sociales, estamos en La Teja, en Piedras Blancas, estamos en varios lugares donde nosotros hacemos nuestros proyectos a nivel social. Actualmente estamos alrededor de 10.000 socios, alrededor de 600 funcionarios, son números muy groseros, muy gruesos, pero también eso hace que seamos responsables de un proyecto importante, de una envergadura de tal tamaño.